La candidata al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Maribel Villegas Canché, visitó este jueves Playa del Carmen para llevar el mensaje y los compromisos del candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque propuestas propias ya nos dimos cuenta que no tiene, o al menos no las aterriza. La candidata les aseguró que tomará un papel protagónico en el Senado y que cada vez que suba a la tribuna hablará por los millones de quintanarruenses, algo que le creeríamos, pero si no pudo ser protagonista ni como diputada local, imagínese ahora en el Congreso de la Unión. Y terminó diciendo a los playenses que no pierdan la fe ni la paciencia, pues con los candidatos de Morena y el Partido del Trabajo, el primero de julio México tomará otro rumbo y de eso no hay duda. El asunto es ver hacia dónde.